¿Tú crees que una ADC normal hubiera sobrevivido a esto? No. Mil errores fueron cometidos en este play, chavos. Mal posicionamiento, mal reinicio de básicos, pelear en melee y salir con un cuadra kill de todos modos. Este es un mensaje para todos los que nos mal posicionamos y tenemos un team que le importa más su pellejo que el nuestro. En otras palabras, si eres un buen jugador en un elo decente, te felicito pero probablemente no necesites esta información. Para todos los demás plebeyos es por necesidad que salió este build. Harto estaba de ser el mírame y no me toques, es más de ser el ni me mires que si me miras me muero de todos modos y dije wey. Si los champions de daño en top, por ejemplo una Irelia, se buildean daño al principio y después tanque a mucho éxito, ¿por qué los a veces no? Y la respuesta evidentemente es porque a diferencia del top lane tú tienes un support, entonces es tarea de tu team darte cierta cantidad de protección. Pero se me hace que la tarea se la comió el Nasus y por eso es que tienes que tomar la iniciativa de protegerte tú solito. Así que pinguele a su suporte y empecemos. Entonces no podrías ser un ADC tanque si no eres primero un ADC. Por lo tanto vamos a jugar el inicio del juego como cualquier partida y es solamente hasta después de los 3 ítems de daño que vas a empezar a irte por ítems de tanque. Obviamente sin contar las botas que la gran mayoría de las veces serán las Tavis. Cualquier otro pendejo se hubiera muerto aquí. Gracias Tavis. Antes que todo tienen que saber varias cosas. Primero es que hay varios campeones que más le sirve este build tanquecito porque su kit ofrece mucho daño, entonces comprar más es algo excesivo y vale más la pena invertir en defensas. Por ejemplo Draven que tiene un esteroide potencialmente infinito de daño en su Q y uno de velocidad de ataque en la W más esta runa que daño le da, tiene mucho más chance que otros ADCs en comprar defensas sin perder tanto daño. Otro campeón es Vayne que su R le da más estadísticas. En combo con el daño verdadero de la W y un montón de velocidad de ataque si eliges esta runa, puedes aprovechar a comprar defensas sin perder tanto daño realmente. En pocas palabras hay ADCs que aprovechan más este tipo de builds que otros. Segundo es que no todos los ADCs funcionan de igual manera, entonces hay que variar las runas y los ítems de daño que compras, o sea los ítems core de tu champion. Por ejemplo con Draven los que más me funcionaron a mí personalmente fueron estos tres, mientras que con Vayne me fui por estos en casi todas las partidas y con Jinx compré los siguientes. Entonces encuentren los tres ítems de daño core para su champion. Antes de esto, obviamente tienen que ver las runas. Casi con todos los que probé me funcionó muy bien en la secundaria usarlas de defensas, pero hay ocasiones en las cuales, por ejemplo con Jinx, tienes que considerar si quieres esta runa simplemente porque a Jinx le va muy bien por su pasiva. En cuanto a la principal, va a depender mucho cuál runa usa mejor tu champion. A Draven le va de por sí muy bien esta, mientras que con Vayne por ejemplo, ya que estás perdiendo las botas de velocidad de ataque, puedes usar cadencia letal para recuperar un poquito ahí. Ahora, ¿qué ítems de defensa son los mejores para comprar? Aquí es muy situacional porque depende de la partida en la que estés, pero por ejemplo si en el equipo enemigo tienen un Yasuo, un Shaco y un Twitch, querrán irse por el random para reducir críticos y kitear más chido. Si le tienes miedo a la magia y en tu build tienes un ítem de robo de vida, entonces una apariencia espiritual te va a ayudar bastante. Si quieres armadura pero no necesariamente necesitas reducción de crítico y tu campeón aprovecha la velocidad como Jinx o Sivir por la runa de celeridad, tienes la opción de irte por la placa. El chiste es comprarse dos ítems que den defensas y vida, para poder llegar a casi 3.000 en un build completo y ser bien cabrón de matar. Los ítems específicos varían entre partida y champion, así que no sean huevones y teoricraftean un poquito el mejor build para su champion. Finalmente les quiero decir que después de varias docenas de partidas con tanque ADC, creo firmemente que más de 3 ítems de daño en un champion es excesivo a menos de que realmente quieras hacer un Glass Cannon y hacer un putero de daño con 100% seguridad de que tu equipo te protegerá o que eres tan salsa como para posicionarte bien y que nada te pegue. Obviamente porque entre menos errores hagas y entre más te cubre tu equipo, más daño puedes buildear porque más seguro vas a estar. Entonces este es solamente un experimento mío a mucho éxito en platino debo decir y obviamente no creo que sea 100% superior a una build normal de ADC para la composición de un equipo chido, pero tengan en mente que equipos chidos son difíciles de encontrar, en especial en solo queue. Entonces si son valientes les surjo que lo intenten y me digan cómo les fue, aunque supongo que más valiente es el que buildea full daño. Pero bueno, aquí vamos a dejar el video el día de hoy chavos, muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!